su vida y su mente Gloria a Dios pueden sentarse nuestros hermanos músicos, Gloria al Señor ya le hemos cantado al Señor ya nos gozamos, verdad hermano y el que no se gozó pues mañana nuevamente Gloria al Señor, Aleluya si Dios lo permite, Amén, Gloria al Señor Dios les bendiga grandemente, amados hermanos y hermanas, Gloria al Señor Aleluya, me siento contento nuevamente de poder estar delante de ustedes primeramente delante de Dios y delante de ustedes amados hermanos, Aleluya para predicar la palabra de Dios, Amén Gloria al Señor, vamos a ponernos en pie Gloria a Jesús e inmediatamente vamos a tomar la palabra de Dios en el libro de los hechos Gloria a Dios, agradezco a Dios de todo corazón, agradezco a mi pastor, agradezco también a la iglesia por las oraciones que yo sé que han orado Gloria al Señor, bendito sea Dios y vamos a Aleluya con la ayuda del Espíritu Santo a dar lo que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones, Amén Gloria sea a Dios, el culto de hoy estuvo bueno Amén Gloria sea a Dios, Dios siempre se glorifica Gloria sea a Dios Bendito Dios Hechos capítulo 4 Bendito sea Dios vamos a estar leyendo el capítulo el versículo 11 y el versículo 12 Gloria a Dios saludamos a los hermanos que nos ven por internet Gloria al Señor un saludo desde acá de Montreal a aquellos que nos ven Aleluya en Centroamérica en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo también a los amigos Gloria al Señor este día puede ser el día especial para ellos Amén Hechos capítulo 4 versículo 11 y versículo 12 lo leemos en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo dice la palabra de Dios de la siguiente manera este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo día todos con fuerza todos digamos y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Aleluya Padre bueno Padre santo Rey eterno Dios todopoderoso tú eres el mismo de ayer hoy y siempre Dios mío oh Señor a ti sea la gloria oh Jehová a ti Señor no a nosotros Dios mío oh Señor por tu gran misericordia y por tu gran bondad Dios mío estamos aquí delante de ti Dios mío en este momento presentando Señor cada corazón cada vida Dios mío hemos leído tu palabra Padre santo habla en nuestro corazón Dios mío oh Dios mío yo me deposito en tus manos Dios mío como dijo tu siervo Dios mío Juan el Bautista es necesario que yo mengüe para que tú crezcas Dios mío oh Padre santo Señor amado en esta noche úsame Dios mío para la gloria de tu santo y bendito nombre Dios mío toma mi mente toma mi corazón toma mi boca mi lengua Dios mío oh Padre santo que la palabra que salga de esta boca Dios mío sea para edificación Señor de los oyentes Dios mío purifica cada corazón abre Dios mío el entendimiento de cada corazón Dios mío para que tu palabra penetre a lo más profundo del alma Dios mío oh Señor eterno en este momento echamos fuera al diablo todos sus demonios que se quieran aleluya interponer en este momento en este momento Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo declaro Dios mío un pueblo bendecido un pueblo sano Padre para la gloria de tu santo y bendito nombre esta noche Padre la gloria la honra sea para ti oh Dios mío Padre Hijo y Espíritu Santo aleluya amén amén y amén gloria a Dios pueden tomar sus asientos amados hermanos cuántos están en victoria cuántos están de fiesta con Jesús gloria a Dios aleluya yo quiero hablar en esta noche sentí en mi corazón gloria al Señor hablar sobre el tema hoy es un día muy especial hoy es un día muy especial el mundo celebra gloria sea a Dios los días especiales ustedes saben hay días especiales como por ejemplo gloria sea a Dios un cumpleaños es un día especial lo celebra el mundo gloria sea a Dios ya lo celebran a su manera lo celebran con bueno con comida con alcohol aleluya con cosas aleluya celebran un matrimonio un día especial ustedes saben que gloria sea a Dios aleluya celebran matrimonios ya los tres meses cuatro meses seis meses se están deshaciendo pero fue un día especial gloria sea a Dios celebran aleluya el nacimiento de un niño o aleluya celebran gloria sea a Dios cualquier acontecimiento es un día muy especial es un día especial pero cuando hablamos de un día muy especial es muy diferente usted vea la palabra muy especial la iglesia de Cristo gloria sea a Dios nosotros la iglesia celebramos días muy especial ¿por qué razón? días muy especial porque estamos en la casa de Dios ¿cuántos alaban la gloria de Dios? muy especial porque estamos dentro de la casa de nuestro Padre Celestial y como es muy día muy especial Él se encuentra en medio de nosotros Él está en medio de nosotros y en esas fiestas que el mundo celebra Dios no está en esa fiesta ¿por qué razón? porque ellos no le dan la gloria de vida a Dios mas nosotros en la iglesia cuando venimos a celebrar la fiesta les damos toda la gloria a Él porque Él se lo merece porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia Él nos ha librado nos ha salvado y por eso estamos aquí gloria al Señor día muy especial para el mundo el mundo celebra fiestas de hoy celebra tantas fiestas celebran aquellos goles celebran goles celebran aleluya al gabarillo tiran cohetes tiran hacen tantas cosas pero pasó ese día y se terminó pero cuando hay algo muy especial aleluya se celebra no con la boca sino se celebra con el corazón se celebra con alma con toda el alma Jehová dijo aleluya que le celebraran fiestas a Él fiestas solemnes agradables a Él bendito sea Dios nosotros la iglesia tenemos que celebrarle aleluya fiestas agradables a Jehová no para que nos vea no para que nos oiga no para sobresalir sino para darle toda la gloria al Dios eterno a Dios que hizo los cielos y la tierra al grande al gran yo soy al todopoderoso al grande al que vive por los siglos de los siglos aquel que se levantó de la tumba oh gloria sea Dios aleluya avergonzó al diablo y ahora está sentado mi Cristo a la diestra Dios todopoderoso por eso son días especiales bendito sea Dios nosotros no tenemos todos sabemos que todos los días son especiales todos los días gloria sea Dios pero muy especiales son aleluya cuando una alma viene a Cristo ese es un día muy especial un día inolvidable yo no sé si usted se le olvidó el día que usted se convirtió a Cristo yo no sé si ya olvidaron la fecha el día el mes el año pero para mí ese día fue el día más especial el día de cumpleaños yo no sé exactamente si nací el día a mí me dijeron que nací tal fecha pero no sé si es verdad pero el día que me convertí a Cristo si es verdad porque está en escrito primeramente no en el libro de mi vida sino en el libro de Dios y eso es lo más importante cuantos alaban la gloria de Dios es un día muy especial alabado sea Dios porque no solamente en la fiesta perdón no solamente en la iglesia se hizo fiesta sino que está en el cielo se hizo fiesta cuantos alaban la gloria de Dios aleluya fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta hay fiesta en el cielo hay gozo en el cielo alabado sea Dios el Padre Eterno el Dios de la gloria aquel Jesús que murió en la cruz del Calvario aleluya yo lo sé pero quizás dice en su corazón aleluya valió la pena el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario valió la pena lo que Jesús hizo por nosotros dice la palabra de Dios aleluya San Juan capítulo 3 verso 16 que muchos lo conocen pero no lo practican el mundo conoce ese versículo ese capítulo aleluya pero no lo practican dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo cuando dice de tal manera de una manera más sobre aleluya más allá del amor del amor de nosotros nosotros amamos pero no como el amor de Dios el amor de Dios es más allá porque nosotros amamos aleluya a cierta a cierta cantidad aleluya a los que alcanzamos a ver pero Dios amó más allá dice la palabra de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo al mundo a él no le interesó aleluya el borrachito a él no le interesó la prostituta a él no le interesó el brujo a él no le interesó el hechicero a él no le interesó aleluya el homosexual a él no le interesó la lesbiana a él no le interesó su estado económico a él no le interesó aleluya nuestro físico aleluya nuestra lengua nuestro idioma bendito sea Dios él murió por todo el mundo por eso aleluya vino a la tierra bendito sea Dios Con eso Él demostró su amor Por nosotros Porque no hay otro nombre Para los hombres en quien podamos ser salvos Bendito sea el Señor El sacrificio de Jesús El amor del Padre Para esta humanidad Aunque el mundo no le reconozca Aunque el mundo no lo ame Aunque el mundo, aleluya Bendito sea Dios Lo rechaza Aunque el mundo, aleluya, se burla Aunque el mundo se enoja Por ejemplo, hoy día Hubo muchas blasfemas contra Dios Cuando estaba viendo que estaba cayendo esa nevada Yo no sé si hubo cristianos que también Se molestaron Gloria sea Dios Mientras yo estaba viendo Estaba trabajando esta mañana Y veía la cantidad de nieve que estaba cayendo Hay otra gente que estaban hablando mal Yo decía, gracias Señor Porque Tú es Tu voluntad Lo viene de arriba Aleluya, gracias Dios mío Porque solamente Lo que viene de arriba es de Dios Aleluya Y hay que aceptarlo Pero mucha gente se molesta Se enoja Cuando alaban la gloria de Dios Y comienza Aleluya Aleluya Hablar mal de Dios Aleluya Que Dios es malo Que Dios es aquí Que Dios es allá Solamente quieren que Dios les dé gusto ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en Él cree Tenga vida eterna Sea salvo Sea libre de sus pecados Venga a los pies de Cristo Cristo lo ama Para que todo aquel Que en Él cree Ya no vaya a condenación Bendito sea el Señor Pero el mundo no quiere Se les está hablando a las almas E incluyendo mucha gente En la iglesia Que no quiere Bendito sea Dios Buscar de la presencia De Dios Sabiendo Que Dios viene pronto Cristo viene pronto Cristo viene pronto Arreglemos nuestra cuenta Con Dios Pongámonos a cuenta Con Dios No sabemos Cuando va a venir Hoy puede ser El día muy especial Para usted Aquellos amigos Que nos están viendo Que se han apartado De Cristo ¿Qué les ha hecho Cristo? No nos ha pagado Conforme a nuestras iniquidades Sino que nos ha pagado Con su amor Con su misericordia Nos ha apartado Mis amados hermanos Y aunque aleluya Estamos apartados de Él Todavía nos ha mantenido En pie Todavía no está Una oportunidad Todavía Él quiere Que entremos Al camino Dios le hablaba Al pueblo de Israel Por muchas veces El pueblo se descarriaba Y Dios tenía Aleluya Misericordia Siempre de ellos Y Dios todavía No ha cambiado Él sigue siendo Él mismo Dios le da La oportunidad Al pecador Dios le da Aleluya La oportunidad Al que se ha desviado Del camino De Dios Porque Dios No quiere Que nadie se pierda Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Porque mi amados hermanos La vida eterna Que habla La palabra de Dios La vida eterna Las dos vidas eterna La vida eterna Con Cristo Y la vida eterna En el infierno Aleluya Si nosotros Vemos Y escudriñamos Las escrituras Atentamente Bendito sea Dios Nos damos cuenta Bendito sea Dios Que en Aleluya La vida eterna En el infierno Bendito sea Dios Es por toda la eternidad Tormento Por toda la eternidad Dolor Angustia Bendito sea Dios Y ya no hay oportunidad Bendito sea Dios Porque el que cayó allí Se terminó todo Aleluya Ya no hay otra oportunidad Pero que bonito Cuando nos abra el Señor Alabado sea el Señor Aleluya Que ahí esté la vida eterna Con Cristo Allá en el cielo Bendito sea Dios Gozo paz Las cosas viejas pasaron Aquí todas son hechas nuevas Bendito sea Dios Aleluya Y Juan vio Aleluya Una gran multitud Que alababa al Cordero Aleluya Que se postraban delante de él Aleluya Millares de millones Y millones Alabando al Ciel Aleluya Al Dios Todopoderoso Aleluya Por su gran misericordia Cuanto alaban la gloria de Dios Porque de tal manera Amó Dios al mundo Gloria a Dios El mundo prefiere O el hombre Prefiere ser mejor amigo Hacerse amigo del mundo Y no amigo de Dios Cuando se les habla Aleluya De que Cristo sana Salva y liberta Y que viene pronto Ellos Aleluya Como que si Les está hablando uno De algo contrario Como que si Uno les está diciendo Aleluya Bendito sea Dios Rechacen a Cristo Y amen más al mundo Ellos Aleluya Yo digo esto Porque a mí me ha pasado Gloria sea Dios Ellos Le aterriza Compañero de trabajo Me dice Yo soy Aleluya Aquí soy religioso Y a mí no me sacan nadie Ahí nací Y ahí voy a morir Y punto Gloria a Dios Ellos escogen el camino Hay camino Que al hombre Le parece derecho Pero su final Es camino de muerte Proverbios Capítulo Aleluya 14 Verso 12 Hay camino Que el hombre Prefiere mejor Dice El libro de Santiago Capítulo 4 Verso 4 Oh almas Adúlteras No sabéis Que la amistad Aleluya Del mundo Es enemistad Contra Dios Oh almas Adúlteras No sabéis Aleluya Que la amistad Con el mundo Es enemistad Contra Dios Nos habla Todos Amados Hermanos Para que nosotros Tomemos en cuenta La palabra De Dios Y no Aleluya No los amamos Amigos del mundo El mundo Y sus deseos Pasan Alabado sea Dios Aleluya Pero el que confía En Jehová Alabado sea Dios Aleluya Tendrá vida eterna En el que cree en Cristo Aleluya Tendrá vida eterna Para siempre Cualquiera pues Que se hace amigo Del mundo Se constituyen Enemigo de Dios Bendito sea el Señor Para siempre Gracias a Dios Mis amados hermanos Que nosotros Ahora somos Amigos de Cristo Jesús dijo Ya no sois Mis siervos Ahora sois Mis amigos Porque les he dado Aleluya A conocer Todo lo que mi Padre Me dio Se los he dado A conocer a ustedes Que lindo es Dios Mi amado hermano Que siendo enemigos De Él No fue el que Pecó contra nosotros Sino nosotros Contra Él Más sin embargo No los ha pagado Conforme a nuestras Iniquidades Yo no sé cuántos Se alegran por eso Yo no sé cuántos Se gocen Le dan la gloria A Dios Pero la iglesia Tenemos que reconocerle En todo tiempo Lo que Cristo Hizo por nosotros Nos ha dado La confianza Mis amados hermanos La confianza Que el mundo No tiene Porque no lo quieren Aceptar Porque lo rechazan Cuando aleluya Cuando el hombre Alevado sea Dios Prefiere Aleluya Bendito sea Dios Las cosas Materiales De las cosas Del mundo Están rechazando A Cristo Cuántos Salaban Las glorias De Dios Esta mañana Iba para mi trabajo Mientras estaba Esperando el metro Se me acercó Una señora De sus países Asiáticos Y me dice Tú eres Tú eres Evangélico Tú eres cristiano ¿Verdad? Sí Para la gloria De Dios No Yo soy Bueno ellos son De laos De esos lugares Son Adoran a esos dioses Extraños Y me dice Y me dijo Pero yo No voy Yo no voy a la iglesia No voy al templo Bueno le llaman iglesia No voy al templo Y entonces ¿Cómo dice? Que sos budista ¿Cómo dice que sos budista? Y no vas Ni sabes ¿Cómo vas a aprender? ¿Cómo dice? Pues sí Me dijo Porque si nos han enseñado ¿Y tú cuántas veces Vas a la iglesia? Hoy cuatro días A la iglesia Y no te cansas Para la gloria de Dios No me canso Porque hay Agradecimiento En nuestros corazones Yo no sé Si usted se cansa De adorar a Dios Yo no sé Si usted se cansa De alabarle a Dios Yo no sé Si usted se cansa De venir dos días Un día O cuatro días A la iglesia Pero aleluya La iglesia No se debe de cansar Aleluya Porque él no se cansa De nosotros Él es paciente Con nosotros Nos ama Nos guarda De todo mal Pero hay consecuencias Mis amados hermanos Para este mundo Vienen las consecuencias De aquellos Aleluya Que un día Tuvieron el gran privilegio La Biblia habla Gloria sea a Dios De aquellos Que eran amigos De Dios De aquellos Que Dios Depositó la confianza Pero se apartaron De él Desobedecieron A él Habla la palabra De Dios En el libro De Génesis Capítulo 3 Hablando Aleluya De Adán y Eva Esta pareja Tenía el gran privilegio De hablar con Dios Ellos tenían El privilegio Mis amados hermanos Dios había depositado Una confianza Con ellos Ellos vivían Muy bien No necesitaban Alabado sea Dios Nada les hacía falta Todos lo tenían Primeramente Porque tenían A Dios En su vida Bendito sea Dios Pero se apartaron De él Y las consecuencias Fueron graves Muerte espiritual Vale que Dios No los mató En momentos Porque Dios Tenía un plan Pero si murieron Espiritualmente Murieron Y por culpa De esta pareja Ha venido El pecado Hasta este momento Que le sucedió A aquel pueblo Aleluya Si hubo un Génesis Capítulo 7 Del diluvio En el tiempo de Noé En el capítulo 6 Verso 6 Dice la palabra De Dios Que a Dios Le dolió En su corazón Haber hecho al hombre Porque los hombres En lugar de adorar a Dios En lugar de darle La gloria a Dios En lugar de buscar a Dios En lugar de engrandecer Aquel que les había dado La vida Lo que hicieron fue Aleluya Rechazarlo Mientras Noé Predicaba la palabra Mientras Noé Les decía Viene un castigo Para esta tierra Viene Aleluya Un diluvio Para esta tierra Ellos se burlaban De Él Hasta que vino El diluvio Y se los llevó A todos Quedando 8 personas Solamente Y los animalitos Que entraron En el arca ¿Qué está pasando En el tiempo Que estamos viviendo? Amigo que me escucha Oye bien Oye bien Vienen tiempos difíciles Viene el tiempo final Aleluya Todavía está abierta La puerta De la arca Para que puedas entrar Todavía Está la mano De Dios Entendida Para agarrarte Ven a Cristo Mañana puede ser tarde Mañana puede ser tarde Por eso yo le puse Hoy es un día Muy especial Ahora puede ser Ese día Muy especial Para usted Amigo Amigo Hermano Ahora Mañana No sabemos Me contaba un amigo Hace poco Que por cierto Ni le sé el nombre Yo me hago amigo De mucha gente Pero ni les pregunto Su nombre Amigo Gloria El saludo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero les hablo La palabra de Dios Viene este amigo Y me dice Le voy a contar algo Hable Fíjense Me dijo Que yo Tenía un amigo Del alma Un amigo Del alma Amigo Desde mi juventud Veinte años Me dijo De ser amigos Siempre estábamos juntos La mamá de él Me quiere como su hijo Aleluya Un hombre Me dijo A cuarenta años De edad Un hombre joven Me dijo Este hombre Había cambiado de trabajo Se fue a hacer exámenes Lo chequearon No le he encontrado Ninguna enfermedad Acto para entrar al trabajo En buena forma Bendito sea el Señor Y un día Me dijo Por supuesto Hace poquito Sucedió eso Hace dos semanas Que me contó Este muchacho Él se acostó A dormir Y le dijo A la mamá Mamá Mañana me despierta A la misma hora Porque me voy a Voy a ir a trabajar Uno es el que me duerma Me habla Está bien hijo No hay problema Imagínense Que acababa De ir al médico A chequearse Lo hallaron Cero Todo estaba bien En buena salud Gloria sea a Dios Inteligente Porque Aleluya Los trabajos Donde iba Habían hecho aplicaciones Era Aleluya Trabajo bueno Se acostó Este muchacho O este hombre Me estaba diciendo Este amigo Y En la mañana O a la hora Que la mamá Lo fue a despertar Hijo Es hora De levantarse Hijo Es hora De ir al trabajo Levántate ya Vio que el hijo No le hizo caso Volvió nuevamente Hijo Hoy es tarde Levántate Te barra La tarde Hermano El hombre No nos respondió Totalmente Tieso Que estaba pensando Tal vez este hombre Tal vez ser cosas grandes Para el día de mañana Pero Aleluya Lamentablemente Murió sin Cristo Gracias a Dios Ahí el Señor Me utilizó Para darle Palabra de Dios Usted se da cuenta Lo que está sucediendo Mi amado hermano No sabemos Si el día de mañana Podemos amanecer También en esa situación Pero que triste Es morir sin Cristo Pero que bueno Es morir con Cristo Alabado sea Dios Sea que vivamos O sea que moramos Somos de Cristo Somos de Cristo Pero que triste Morir sin Cristo La muerte los puede sorprender La muerte no anda Respetando edad Óigase bien mi amigo Aleluya La muerte no anda Respetando edad La muerte no anda Respetando físico La muerte no anda Respetando Si somos estudiados O no somos estudiados Si somos cristianos O no somos cristianos La muerte anda rondando Alabado sea Dios Aleluya Pero hay que estar A cuentas con Dios Hay que estar A cuentas con Dios Esta gente murió En el diluvio También la palabra La palabra de Dios Habla De Sodoma Y Gomorra Capítulo 19 De Génesis Un compañero de trabajo Un compañero de trabajo Me dice A mi no me gusta Leer la Biblia Porque solo cosas Feas hay ahí Y me molesta Porque Dios No tiene misericordia De este mundo Y que haría usted Si usted fuera Dios Le digo Usted si tuviera misericordia La palabra de Dios Dice En Isaías Capítulo 1 Verso 10 En adelante Que Dios Le habló Primero A los príncipes De Sodoma Y Gomorra Les habló Bendito sea Dios Que se arrepintiesen Usted lo puede encontrar Ahí Lo lee en su casa Les habla Para que vengan Arrepentimiento Pero ellos No quisieron No quisieron Dios les ofrecía Salvación Ese pueblo No hubiera muerto En la forma Que murieron Allí se murieron Niños Niños Bebitos Allí murieron Animales Inocentes Que no habían Hecho nada Niños que no habían Hecho nada No había ni uno Ni un justo Excepto Lo que Por poquito Y se lo llevó A la pelona También Pero Dios Tuvo misericordia De él ¿Qué sucedió Con Sodoma Y Gomorra? Destruido Con fuego Y azufre ¿Por qué no Quisieron a Jesús? Dice la palabra De Dios En el libro De Aleluya De San Marcos Capítulo 16 Verso 15 Y verso 16 Jesús le habla A sus discípulos Y le dice Ir y predicar El evangelio A toda criatura Verso 16 Dice Aleluya Al que creyere Será salvo Aleluya Al que creyere Y fuera bautizado Será salvo Más el que no creyere Será condenado En otras palabras Dios no está Condenando a nadie Jesús no condena a nadie Es el mismo hombre Que acepta O no acepta Quiere ir al chimbolero O quiere ir A la gloria de Dios Quiere ir Aleluya Al lugar de tormento A ese lugar Aleluya O quiere ir A la gloria de Dios Dios no fuerza a nadie Bendito sea Dios Y de predicar Hablarle a la gente Díganle que yo vivo Díganle que yo salvo Dice Jesús Díganle que Aleluya Que vengo pronto Que se arreglen Estén a cuenta Que vengan a mí Pero si no creen Si no quieren Serán condenados Ellos solitos Se condenan ¿Por qué? Porque hay rebeldía En esa vida Cantos alaban La gloria de Dios A veces parece duro El mensaje Estaba viendo Yo no sé Si algunos lo han visto Aleluya En las noticias Del Salvador De Del hombre este Que está En Aleluya Allá en Estapa pues Vamos a hacer más Y pone una noticia Y dice Le dice a los mafiosos Óigase bien A los mafiosos Mafiosos Conviertan Con letras grandotas Aparece ahí Conviértanse Aleluya Porque si no Se los va a llevar el diablo Así Así de fácil Es que está diciendo Una palabra Está hablando bien Porque si no Se los va a llevar el diablo Si no se convierte Si no Aleluya Se arrepiente Dios nos crió No hizo Aleluya El infierno Para el hombre La Biblia dice En el libro de Mateo Capítulo 25 Verso 41 Aleluya Que el infierno Fue hecho Para el diablo Y sus ángeles Pero como El hombre no quiere Lamentablemente Se va a parar Ese lugar Dios no quiere Matar a nadie Dios no quiere Destruir a nadie Dios no tiene Es Dios de misericordia Es Dios de amor Él pone su mano fuerte Como cuando un hijo Cuando un hijo Cuando no hace caso Cuando un hijo No hace caso Hay que darle Porque no hace caso Ya se le estuvo hablando Una vez Dos veces Tres veces ¿Por qué? No hizo caso Pero Dios Aleluya Quiere salvarnos Cuanto alaban La gloria de Dios Cuanto alaban La gloria de Dios Jesús no vino A condenar al mundo San Juan Capítulo 3 Versos 17 Y 18 Dice Porque no envió Dios a su hijo Al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Fuera salvo por él Dios no vino Jesús no vino A esta tierra Para condenar a nadie Sino para salvarlo Todo aquel Que en él cree Y vive Creer Significa Buscarlo Siempre estar Aceptarlo Aleluya Buscarlo Estar Aleluya Buscándolo Siempre Porque de creer Todo el mundo cree Hasta el mismo diablo Cree en Cristo Pero no lo reconoce Como su salvador Cuanto alaban La gloria de Dios Por eso fue desechado De allá del Aleluya De allá del cielo Porque se reveló Contra Dios Dice la Biblia En el capítulo De Ezequiel Capítulo 28 Versos 12 al 15 De este Aleluya Inicuo Gloria sea a Dios Aleluya Que se reveló Contra Dios Dice la palabra De Dios Pónganlo allí Por favor Aleluya Ezequiel Capítulo 28 Versos 12 Bendito sea Dios Dice la Biblia Hijo de hombre Levanten de hecha Sobre el rey de tiro Y dile Así ha dicho Jehová El Señor Tú eres el sello De la perfección Lleno de sabiduría Y acabado De hermosura En Edén En el huerto De Dios Estuviste Bueno allí Aparece todo Dice Aleluya Verso 13 En Edén En el huerto De Dios Estuviste De toda piedra Preciosa Era tu vestidura De cornerina Topacio Jaspe Crisolito Berilo Y onince De aleluya De zafiro De carbuncle Esmeralda Y oro Los primores De tus tamboriles Y flauta Estuvieron preparadas Para el día En el día De tu creación Mire que fiestón Hubo ese Cuando fue creado Pero que sucedió Se rebeló Contra Dios Dice la Biblia Tu querubín Grande Protector Yo te puse En el santo monte De Dios Allí estuviste En medio De las piedras De fuego Te paseaba Perfecto Eras En todos Tus caminos Desde el día Que fuiste creado Hasta que se dio En ti maldad Por eso Es hermano Aquiles Que le dio Patatuz Al diablo Y como no Le iba a dar Patatuz Mi amado Hermano Si es donde Estaba Aleluya Gloria sea Dios No hay ningún Lugar aquí En la tierra Mi amado Hermano Y para ese lugar Donde va Aleluya La iglesia Si nos portamos Bien Vamos para ese Lugar Si vivimos En santidad Vamos para ese Lugar Si le somos Fiel a Cristo Vamos para ese Lugar Bendito sea El Señor Amigo de Dios Perfecto Grande Vivía Aleluya De todo Mi amado Hermano Pero cuando Él viene Aleluya Y pensó En su corazón Isaías Capítulo 14 Aleluya Verso 12 Al 15 Usted lo puede leer En su casa Pensó Aleluya Sentarse Sentarse Con el Padre Con el Hijo Y con el Espíritu Santo Pero Dios Que lo sabe Todo Que escudriña Los corazones Aleluya Le dio Una sorpresita Pero ya Había ganado La tercera Parte De los ángeles ¿Por qué? Porque el diablo No quiere Irse Él solo Él no quiere Que el hombre Acepte a Cristo Él no quiere Que las almas Vengan a Cristo Él no quiere Alabado sea Dios Que el hombre Viva En santidad Para él Para Dios Él quiere Poner Toda clase De tropiezo Amados hermanos Y hermanas Que nos ven Por favor Veamos Las artimañas Del enemigo Cubrámonos Busquemos De Dios Llenémoslo Del Espíritu Santo Para ver Toda maquinación Del diablo Y echemoslo fuera En el nombre De Jesús La iglesia Tiene el poder De Cristo La iglesia Tiene el poder De Cristo Aleluya Echar fuera Todo diablo Que se quiera Meter en nuestra casa Alabado sea el Señor Dice la palabra Dice la palabra de Dios Gloria sea Dios Hay consecuencias Donde fue echado Este diablo Al infierno Va a ser echado Al lago de fuego Ese es el Aleluya Gloria sea Dios La mansión La mansión Que está preparada Para él El lago de fuego Aleluya Bendito sea Dios Y allí van Todo aquel Que lo sigue Pero Dios Aleluya Quiere Gloria sea Dios Aleluya Que vivamos En santidad Para él Gloria sea Dios Den fuerte aplauso Al Señor Cristo vive Cristo vive Para siempre A él Sea toda la gloria Y toda la honra Vamos a leer Gloria sea Dios Aleluya San Juan Capítulo 12 Vamos a ir ya Terminando Gloria al Señor Parece que por ahí Me están viendo ya Poco raro Aleluya Capítulo 12 De San Juan Capítulo 47 Esto es para todos Mis amados hermanos Dice la Biblia Al que oye Mis palabras Y no las guarda Yo no lo juzgo Porque no he venido A juzgar al mundo Sino a salvar el mundo El que me rechaza Y no recibe Mis palabras Tiene quien lo juzgue La palabra Que he hablado Ella le juzgará En el día postrero Por eso nosotros La iglesia Mi amado hermano Cuando escuchemos La palabra de Dios Guardémosla Vivámosla Guardale vivir La palabra de Dios Porque es bonito hablar Yo puedo hablarle Tantas cosas Mis amados hermanos Pero me están viendo Y el día Que no lo viva ¿Cómo es que habla De amor? ¿Cómo es que habla De esto? ¿Cómo es que habla Esto que hay que venir A la iglesia Y no vengo? La palabra Dice que lo condenará Lo juzgará En aquel día ¿Cuántos Alaban la gloria De Dios? No he venido Para juzgar al mundo Sino para que Por él sea salvo Bendito sea Dios Para siempre Cristo Aleluya Dice Aleluya Mateo Capítulo 18 Verso 12 11 y 12 Hablando De la oveja perdida Él vino a buscar Lo que se había perdido Usted y yo Estábamos perdidos En nuestros delitos Y pecados Pero Jesús vino Desde el cielo Para salvarnos Curó Curó nuestras heridas Nos salvó Mis amados hermanos Ahora disfrutamos De vida eterna Ahora nos gozamos En el Señor Ahora le celebramos Fiestas a Dios Ahora Aleluya Alabamos a Dios Con toda libertad Después que éramos Prisioneros Del pecado Después Aleluya Antes alabado sea Dios No podíamos Alabar a Dios Porque éramos mudos No podíamos Venir a la iglesia Porque éramos Mancos Cojos No podíamos Escuchar la palabra De Dios Porque éramos Sordos No podíamos Ver a Dios Aleluya Porque éramos ciegos Pero bendito sea Dios Que nos libertó Se despojó De todo Mis amados hermanos Dejó todo 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 Por venir A morir Por nosotros Alabado sea el Señor No mirando Nuestra situación No nos preguntó Porque él ya lo sabía Pero bendito sea Dios A él sea la gloria Por eso el mundo No le conoce Por eso el mundo Se burla de la iglesia Porque tampoco Ellos conocen a Cristo Vivamos siempre Para Dios Mis amados hermanos Recordemos siempre Aleluya Que estamos perdidos Y que cada día Que se les celebramos Fiesta Es un día Muy especial Para Dios Para nosotros Y más adelantito Ahí donde leímos San Mateo 18 11 al 12 Habla De que hay fiesta En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que fiesta hubo Aleluya El día que usted Se convirtió Mi amado hermano Usted puede Imaginémonos No es pecado Imaginemos La alegría Que había en el cielo Los ángeles Aleluya Aplaudiendo Dios Jesús Aleluya No sé Quizás Te atacó Una lágrima En sus ojos De alegría De aleluya De que ver Aquel que un día Aleluya Estaba tirado En el suelo Botado Y que aleluya Ese día Venía A reconocerle Como su salvador Amigo Si tú estás tirado Y piensas Que ya no hay oportunidad Para ti Que solamente Malas noticias Tiene Yo quiero decirle Yo quiero decirle Hoy día Puede ser un día Muy especial Para usted Cristo está tocando El corazón Es aquí Yo toco A la puerta Jesús Jesús le dijo A Bartimeo Al ciego Bartimeo Levántate Levántate Para Bartimeo Fue un día Muy especial Ese día Para aquel Aleluya Aquel cojo Que estaba Mendigando Aleluya En la puerta Del templo Fue un día Muy especial Cuando Aleluya Aquellos hombres Pedro y Juan Pasaron Para Aleluya Aquel endemoniado Gadareno Fue un día Muy especial Cuando Jesús Pasó Por ahí Para mí Fue un día Muy especial Cuando Cristo Visitó mi vida Y soy feliz Con Él Somos felices Iglesia Somos felices Con Cristo Somos felices Con Cristo Todos lo tenemos Con Cristo Ven a Cristo Cristo quiere Darte vida Cristo quiere Sanar Esas heridas Que quizás Por mucho tiempo Las has traído En su vida Y dirá Ya no hay Ya no hay Ayuda para mí Nadie puede Hacer nada Y es verdad El hombre No podemos Hacer nada Pero Cristo Si puede hacer algo Para Él No hay nada Imposible Venid a mí Todos los que Estáis trabajados Y cargados Y yo los haré Descansar Pongámonos de pie Mis amados hermanos Día muy especial Día de buscar De Dios Día Aleluya De aceptar A Cristo Me voy a tomar La autoridad De ser una invitación Si hay alguien Que quiera Reconciliarse Con el Señor Jesús Este es un momento Muy especial Este es un día Muy especial Cristo está Llamando al corazón Está tocando El corazón Y si alguno Que está Nos está viendo Por internet Y quiere aceptar A Cristo Solamente Ponga su manita Allí Sobre la pantalla Del internet Aleluya Mi hermano Pastor va a orar Pero Aleluya Estemos a cuentas Con Dios Dios le bendiga Dios le guarde Y mi pastor Con ustedes Gloria al Señor Y a su nombre Cuanto estamos contentos Gloria al Señor Así que Dios nos ha hablado Otra vez más A través de Su siervo Cuanto bendice En la gloria Del Señor Así que Cuantos quieren Pasar al altar Hay alguna vida Que quiera aceptar A Cristo O puede Conciliarse Con el Señor Venga Jesús Que Él Le dará Vida Pasemos todos Al altar Pase Haga el altar Su cuna En lugar De su vida Espiritual Donde viene A llorar Por una petición Que Dios Quiere que Haga por su vida Espiritual Aquí Dios Sana Dios Liberta Dios Hace el milagro Dios Está aquí Gloria al Señor Su presencia Está en este lugar Su gloria Está en este lugar Gracias Señor Gracias Señor Porque Tú Estás aquí Gracias por Tu presencia Gracias por Tu gloria Gracias Señor No te vemos Pero te sentimos Por la fe Creemos Que Tú Estás aquí Lo creemos Lo confesamos Con nuestra boca Que Tú Estás aquí Señor Oh bendito Sea Dios Para siempre Vamos a cantar Esa alabanza Que dice Yo sé Que estás Aquí Señor Yo sé Que estás Aquí Cual sea Tu problema Tu enfermedad Tu necesidad Confiese Que Jesús Está aquí Y que Él Es el médico De médico El juez El abogado Él es Todo Para nosotros Gloria al Señor Yo sé Que estás Aquí Siento Dónde está la iglesia Te mueves En el pueblo Trayendo Sanidad Otra vez Más Yo sé Que estás Aquí Sé Que estás Aquí Siento Tu Caminar Te mueves En el pueblo Sí Señor Sí Señor Trayendo Sanidad Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te atrocaré Mil milagros Recibiré Y yo sé Que transformado Yo seré Yo seré Con mi fe Te alcanzaré Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mil milagros Con mi fe 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 Señor Por esta noche Yo sé Que estás Aquí Sé Que estás Aquí Siento Tu Caminar Te mueves Te mueves En la iglesia Te mueves En la iglesia En la iglesia Siento Tu caminar Aleluya Te mueves En tu pueblo Trayendo Trayendo Sanidad Levanta tus manos Ahí Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Te tocaré Mil milagros Recibiré Recibiré Y yo sé Que transformado yo seré Y con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mil milagros Señor, bendiga en tu pueblo en esta tarde Levanta tus hijos, Señor Señor Y con mi fe te alcanzaré Y con mi fe te tocaré Mil milagros recibiré Y yo sé que transformado yo seré Levanta tus manos y dale gloria Dale gloria al Cordero de Dios Al que murió Aleluya Murió y resucitó de la cruz Aleluya de la tumba Murió en la cruz del Calvario Por ti y por mí Pero aquí está el Señor todavía Esa cruz sigue Esa pie de esa cruz Sigue vacía todavía Son miles y miles y miles Que han entrado Al pie de la cruz Y todavía ese lugar está vacío Porque faltas tú todavía ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso Al Señor Jesucristo? Ore conmigo, Padre te damos gracias Señor Jesús Gracias por la sanidad Levanta tu mano si estás enfermo Enferma Levanta en el nombre de Jesús En señal Que Dios puede hacer el milagro en tu vida En el nombre de Jesús Me declaro sano Me declaro sana En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Donde quiera Que estés En cualquier lugar que te encuentres Levanta tus manos ahí Comienza a repetir La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo limpia el pecado La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo nos levanta La sangre de Cristo nos sana La sangre de Cristo nos restaura La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo vive La sangre de Cristo todavía está vigente Gracias Señor porque soy sano Gracias Señor porque soy salvo Gracias Señor porque estás conmigo Gracias Señor porque no me has dejado Gracias Señor Gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo Gracias por esta tarde maravillosa En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y al diablo le di un patatú Y al diablo le di un patatú Y al diablo lo echamos fuera Satanás te echo fuera Te echo fuera, te echo fuera Fuera, 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 fuera Fuera de esta iglesia, fuera de mi mente Fuera de mi casa, fuera de mi corazón Fuera de la ciudad, fuera de la escuela Fuera de la casa de mis hermanos Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Fuera de los trabajos, fuera en el nombre de Jesús Que solo la gloria de Jehová Aleluya Cantamos esa alabanza Al diablo le pegó un patatú ¿Cuánto tiene su mano? Cristo se glorifica, ¿verdad? Ya terminamos Al diablo le pegó un patatú Al diablo le pegó un patatú Al diablo le pegó un patatú Cuando lo echaron fuera 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 Lo echamos fuera Lo echamos fuera Lo echamos fuera De nuestra familia Lo echamos fuera Lo echamos fuera De nuestra familia, lo echamos fuera De nuestros hijos y de la iglesia, lo echamos fuera Lo echamos fuera, lo echamos fuera Al diablo le dio un patatú, al diablo le dio un patatú Dilo, al diablo le dio un patatú Eso lo echaron fuera Al diablo le dio un patatú, al diablo le dio un patatú Lo botaron de arriba, por perverso Por no respetar las leyes de Dios Lo echaron fuera, lo mandaron a la tierra Aleluya, Santo, Cristo vive, Cristo vive Por eso no te quiere a ti, ni a mí Porque ese lugar, Cristo lo está preparando para la iglesia Donde él estuvo sentado Y fuera, y fuera, y fuera, y fuera Lo echamos fuera, lo echamos fuera Y de los músicos, lo echamos fuera Lo echamos fuera, lo echamos fuera Y de los miembros, lo echamos fuera Fuera, y fuera, y fuera, y fuera, y fuera, y fuera Se va fuera, 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 fuera Y de los brujos, fuera, y de los hechiceros, que va fuera, y fuera, y fuera Y de los viciosos, fuera, y fuera, de los chismosos, fuera, fuera De las chismosas, fuera, fuera, y fuera, y fuera De los sinvergüenzas, fuera, 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 de los ladrones, fuera, fuera Los adúlteros, fuera, fornicarios, fuera, y fuera, y fuera, y fuera Falto de amor, fuera, y fuera, lo echamos, fuera, lo echaron, fuera O saca más, ojalá, fuera, lo echo, fuera, dilo, lo echo, fuera Fuera, fuera de mis nietos, fuera, fuera de mis hijos, fuera, fuera de mis hijas Fuera, 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 de la suegra, fuera, de la nuera, fuera, y fuera del yerno, fuera Nombre de Jesús, fuera, y fuera, y fuera, y fuera del cuñado, fuera, y fuera Fuera de los diáconos, fuera, fuera, fuera de los pecadores, fuera, fuera Fuera, fuera de los misioneros, fuera, fuera de los pastores, fuera Y lo echaron, fuera, y fuera, y fuera, y fuera, ahí saca más, ojalá, fuera, fuera, fuera Se va, muy fuera, se va, pa' fuera, se va, pa' fuera, lo echaron, fuera, lo echaron, fuera La iglesia lo echaron, fuera, fuera, la iglesia de los pecadores, salvación lo echaron, fuera Aquí está la gloria de Dios, la gloria, la gloria de Dios, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria De papá, la gloria, su presencia de Dios, su presencia, su presencia, dilo, gloria al Señor Vive, y a su nombre, y a su nombre, aleluya Levanta tus manos ahí donde estás ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están en victoria? Hoy no vamos a cantar, quédate Señor Hoy más bien nos vamos a despedir Como ya lo echamos fuera, al enemigo, por supuesto Hoy vamos a hacer presencia al Señor en nuestros corazones Levanta su mano ahí donde está Padre, te damos gracias Gracias Señor, porque eres bueno Por tu misericordia Gracias por el mensaje Gracias por los músicos, por los cantores Gracias por todos los que han llegado hoy Sabemos Señor, que tu presencia Ha sido maravillosa Ha sido Señor, vidente, en esta noche Ha sido manifiesta tu gloria Tu gloria, tu gloria, tu gloria Queremos más gloria Queremos más de tu presencia Queremos que te muevas más Y más y más y más Más que todas las cosas La presencia del Espíritu Santo En este lugar, bendice los jóvenes Los niños, los niños Los jóvenes, los adultos Las hermanas, los hermanos solos Todos Padre Bendice aún los amigos que nos vieron a través del internet Gracias Jesús Nos despedimos de este lugar Dios eterno Pero tu presencia va con nosotros En el carro, en el autobús Aleluya con cada uno de nuestros hijos también Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo Y el pueblo dice Y el pueblo dice Amén Dios le bendiga Dios le guarde Saludados los unos con los otros Hoy me levanto Como profeta de Dios Y en el nombre de Jesús Voy a declarar Que aunque soplen los vientos Que azoten la tempestad En medio de esta crisis Mi casa no se caerá No se cae Porque está sobre la roca La roca incomodible Se llama Jesús Se llama Jesús Y si Jesús está conmigo Yo no temeré Me levantaré Abriré mi boca Y declararé Mi casa no se caerá Porque está sobre la roca Mi casa no se caer Porque está en las manos del Señor Mi casa no se caer Porque está sobre la roca Mi casa no se caer Porque está en las manos del Señor Porque está en las manos del Señor Y si Jesús está conmigo Mi casa no se caerá Porque está en las manos del Señor Y si Jesús está conmigo